Verde mar, meira del mar, de tanto quererte mar, el corazón se me ha vuelto marinero, y se me pone a cantar en los mástiles de oro de la luna sobre el viento, aquí la voz, la canción, el corazón a lo lejos, donde tus pasos resuenan por las orillas del puerto, de tanto quererte mar, ausente me estás doliendo casi hasta hacerme llorar, mar, y es como si de pronto se hiciera la claridad, ángeles desnudos, ángeles de brisa con luz, cantar del agua que danza una zarabanda de cristal, islas, olas, caracoles, grito blanco de la sal, y el corazón de latido en latido dice mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!